Música Estoy rogando a Dios porque te dure El amor que hoy toca por tu ventana Estoy rogando a Dios porque perdure Y no te den ni bajas de otra cama Recuerdo que llorando me decías Que ya no me querías que me largaras Recuerdo que a dos cuadras de mi casa Quería que la tierra me tragaras Ojalá y nunca se te cierre el mundo Como hiciste que el mío se me cerrara Tú fuiste la desgracia de mi vida Ojalá y no se rían en tu cara Música Te dije que el que nace en esta vida No se va de este mundo hasta que baja Luchaba contra todo más tu envidia La espalda me buscaba y no la cara Ojalá y nunca se te cierre el mundo Como hiciste que el mío se me cerrara Tú fuiste la desgracia de mi vida Ojalá y no se rían en tu cara 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 Ojalá y no se rían en tu cara